Después de casi tres semanas de negociación política allí donde ha sido necesaria, hoy se constituyen los ayuntamientos de toda España. Y en una jornada festiva para la democracia local, el presidente en funciones de la Diputación ha tomado posesión de su acta de concejal en el consistorio de Castilleja de la Cuesta, donde ha prometido el cargo como alcaldesa Carmen Herrera, muy ilusionada ante la nueva etapa que se abre. No tengo palabras para expresar el reconocimiento que ha hecho mi pueblo por ser el partido más votado como hemos sido, me han depositado la confianza y la verdad que estoy muy contenta. Pues a la oposición le pido que esté a la altura de la alta responsabilidad que vamos a asumir, que voy a ser una alcaldesa cercana del tú a tú, que las puertas de mi despacho van a estar abiertas tanto para la oposición como para los vecinos de Castilleja de la Cuesta. En Castilleja de la Cuesta el PSOE gobernará en minoría con sus siete concejales y con el objetivo, según la nueva alcaldesa, de que el municipio sea el referente del Aljarafe por su calidad de vida y buena gestión. Por su parte, Villalobos ha apostado, tras su toma de posesión, por la formación de gobiernos estables frente a pactos antinatura de fuerzas políticas antagónicas. Y lo que veo antinatura es que posiciones totalmente antagónicas, es decir, de fuerzas políticas que están muy escoradas hacia la derecha o hacia la izquierda, que al final lleguen a pactos. A pactos no sé para qué. Eso es lo que yo digo, que hay que respetar, porque si no, la gente, lo que están pensando en este momento es que, bueno, si aquí en este pueblo, la inmensa mayoría del pueblo ha votado a las fuerzas progresistas o las fuerzas de izquierda, es decir, la suma, en este caso, PSOE, Izquierda Unida, es totalmente aplastante. Por lo tanto, eso es lo que yo digo, que es una falta de rigor y que puede convertir a la gente en eso, en un abstencionismo, que es lo que debemos evitar los responsables políticos. Tras la constitución del plenario de Castilleja de la Cuesta, el presidente de la Diputación ha asistido a la toma de posesión de Juan Espadas como nuevo alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y ya por la tarde ha estado en la formación del nuevo plenario municipal en El Ronquillo.